Hola, ¿cómo están? Yo soy Micho Bosher y hoy voy a hacer una reseña. La reseña del día de hoy es de la guía del caballero para el vice y la virtud de Mackenzie Lee. Este libro fue una colaboración de la editorial BIR y es un libro al cual yo le tenía muchísimas ganas, principalmente por los comentarios del editor de BIR, Leo Teti, que publicaba algunas frases o decía algunas cosas que, por Dios, ese hombre tiene la capacidad de venderme los libros muy bien, entonces tenía muchísimas ganas de leerlo. Nos encontramos con una historia que se encuentra ambientada en el 1700 y algo, no está especificado. Nos encontramos con Monty, que es el hijo de un... de alguien, de un noble, de alguien con título de Inglaterra, que yo no entiendo mucho toda la nobleza y los títulos, así que es así. Después tenemos a Percy, que es su mejor amigo, que es una persona de Tess Morena. Y después también tenemos a Felicity, que es la hermana de Monty. Estas tres personas van a embarcar lo que es un viaje por el continente, algo que se hacía antes, o sea, una vez que se trunaba el secundario, antes de tomar todas sus obligaciones. Entonces, bueno, nos cuenta la historia del viaje principalmente. En ese viaje ocurren un montón de cosas, pero no es en lo que me voy a centrar de contarles. Monty es gay y está enamorado de Percy, y no es un spoiler porque lo dice literalmente en la primera página. Entonces, bueno, nos cuenta cómo él vive sus sentimientos, como Percy también, aunque está contado desde el punto de vista de Monty. Vemos una parte, o por lo menos toda persona lo entiende, aunque él quizás no. No sé si me expliqué muy bien de qué va, pero como soy una persona tan anti-spoiler, prefiero decir lo básico y ya estamos. Para empezar a hablar de mi opinión sobre el libro, déjenme decirles que esperaba otra cosa y no sé exactamente qué esperaba. Quizás mi historia más de amor, porque como muchas veces intento meterme en los libros sin saber nada, espero un montón de cosas de haber leído solo dos comentarios y me llevo varios chascos. Esto no fue una decepción, ya lo declaro como no fue una decepción. Incluso ha habido páginas y frases y escenas que me encantaron. Estaba en la página 50, recuerdo, más o menos, y él estaba como, ¡Oh my God! ¿Qué más revisada estoy? Pero tiene mucha más acción, entre comillas, más escenas de aventura de las que me esperaba. Y si bien me gustó y me entretuvo y se leó bastante rápido, no fue algo que me haya volado la cabeza. Literalmente me gustaron un par de escenas, o sea, me volaron la cabeza solo un par de escenas. Y no está mal, pero no es wow. No sé qué esperaba, entonces no sé qué hubiese alcanzado esas expectativas que tenía. Pero está lindo, o sea, si vemos la relación que tienen los dos hermanos, Monty y Felicity, me gustó cómo fue progresando, eso me encantó. Realmente a lo último hay una conversación de esos que es un I love you. Pero después, eso me encantó. El personaje de Felicity me encanta también, porque pinta a ser una cosa y después te das cuenta que en hoy es wow, no me lo esperaba, me encantó literalmente. De Percy puedo decir que me imaginaba algunas cosas, no todas, pero me agradó, aunque la resolución es media rara, pero me agrada. Y vamos al personaje principal, que es Monty. Y tenemos que lo entiendo en muchas actitudes, pero digamos que a veces es medio tonto, literal. Pero tiene un sentido del humor que me encantó, eso sí. Es como, y bueno, soy un inútil, y bueno, y no sé qué, y no sé qué. Pero me encanta cómo se lo toma, o sea, está puesta en una situación muy grave, pero él es él y se cree, y tipo, sí puedo, y después se capitula dos veces y, ouch, no. Pero no, me gustó bastante, aunque no el libro en sí, o sea, rescato ciertas cosas de los personajes, pero el libro es para pasar el rato genial, no te va a cambiar la vida, o por lo menos a mí no me la cambió. Le di tres estrellas porque estaba aprobado, pero no me mata. Si hablamos de la portada, tampoco me encanta. O sea, esa letra, no, no me va para nada. Es como, el diseño sí, B&R tiene esos diseños que los repito en todos los libros que tengo, pero literalmente, ahora que estoy estudiando la parte del diseño, por Dios te la regalo, no me agrada, pero verlo me encanta, entonces tiene un diseño maravilloso. Bueno, no se lee, pero tiene como toda una página y te cuenta por dónde andan, en el viaje, todo. Así que eso sí me gusta. Y algo muy llamativo y que está muy bueno para mí, es que al final de todo, la autora te explica ciertos términos, o ciertas, te explica más que nada la época y qué se veía en la época, porque yo no tenía ni idea del viaje este que se solía hacer hasta que no leí lo último. Entonces eso está bueno para ambientarlo aún y saber qué leyó, qué pasó, por qué es así. Y ahora sí, vamos a la parte del video que muchos probablemente estaban esperando y es que voy a anunciar a los ganadores del sorteo aniversario de dos años del canal. La primera ganadora que se lleva este ejemplar de Más Allá de la Realidad, Una Vez en la Vida de Magdalena Chumarchi es Flor de Tinta Azul. Liguel Murri Gómez se lleva La Reina Impostora de Sarah Fine. Natalia Mariel se lleva Yo Soy el Arma de Alan Sadoff. Y por último, Soy Morena se lleva Mentiras Peligrosas de Becca Fitzpatrick. Muchísimas gracias a todos por participar del sorteo. Déjenme decirles que estoy preparando dos sorteos más, que hay uno que me emociona un montón pero hasta que no venga no les voy a comentar nada pero la verdad ese sorteo está... Muchísimas gracias a todos por participar también, por ver los videos, gracias por estar ahí estos dos años se me pasaron volando no puedo creer cómo y vayamos por muchos más todos juntos. Estamos cerca de los 700 suscriptores y no sé cómo estoy que flipo así muy a lo español. Así que muchísimas gracias a todos. Yo soy Michi Bollcher mis redes son Twitter, Instagram y Guitrich y nos vemos la próxima.